Hola gente de YouTube y de Facebook ¿Cómo están? Yo soy THM100 Yo Victoria Loera Y el día de hoy vamos a grabar en las calles de aquí de Matamoros Vamos a preguntarle a la gente que secreto tienen Que nunca le hayan dicho a sus papás Exacto Así que vamos para allá Vamos a buscar personas Hola Mi nombre es Javier ¿Qué secreto no ha dicho en este mundo? ¿Qué secreto? Ah pues si lo digo ya no es secreto No se me ocurre ni uno ¿Y ahora qué? Venga venga vamos a que hay más gente Vamos a que hay más gente Queremos saber ¿Qué secreto tienes que nunca le hayas contado a nadie? Lo que sea Lo que sea Bebe sea el novio de mi mujer amiga ¿Que se ya? Sí No 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 Ya la cagué vea Ya no te mames Aquí quemando amistades ¿Cómo no? Gracias ¿Tu nombre? Isabel Gracias Ok aquí vienen ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es el secreto que nunca has dicho en tu vida? No Ninguna Yo todo lo digo Ellos si tienen muchos errores Aquellos Vámonos Vámonos ¿Cuál es tu nombre? Mirvana ¿Un secreto que nos quieras contar? Vendo tamales los sábados ¿En dónde? Eh En aquí Ahí voy a comprarte más al rato Sí Sí ¿Cómo vas al rato? Si no es sábado Si chabamos ¿Cuál es tu nombre? Jair ¿Un secreto que nos quieras contar que no se los has dicho a nadie? No Por el momento no ¿Que los jueguitos están arreglados? Mande ¿Que los jueguitos están arreglados? No No están arreglados Pueden venir en las noches Y van a ver cómo se ganan los peluches Ok No nos dijo ¿Un secreto que no le hayas contado a nadie? Nada Nada ¿Ni uno? No ¿Pero entrega la feria de la tortilla? Sí Nada Que se roba un peso ¿Qué tiene novia? ¿Cómo se llama? Tiene novia y lo chupetanean ¡Los van que galar! ¡Híjole! ¡Ya me tiene más vida amorosa que yo! Amigo Amigo ¿Qué secreto tienes que no le hayas dicho a nadie? Me gustan las cumbias ¿Qué cumbia? De la sonora dinamita ¿Neta? ¿Y sabes bailar? No ¿Cuál es tu nombre? Julián Ávila ¿Un secreto que nos quieras contar a todos? Tengo una empresa pero vivo como gallejero ¡Ojito! Eh, yo voy empezando ¿Qué tienes? ¡Depresión! Tengo depresión Eh, sigan a Mexpal en Saltillo y Zacatecas Todo cool ¿Y qué andas teniendo en Matamoros? Ah, es que es lo que te digo Venimos desde Saltillo, San Pedro en bici Y llegamos ahorita aquí No me cuidas tu vida, crack Ándale Ay, mi celular Agua 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 ¿Cuál es tu nombre? Silvia Silvia, queremos saber cuál es un secreto que no le has contado a nadie Este, me intenté decidir con pastillas para dormir Anete Un secreto No, pues ya no sería secreto Dan Ay, no ¿Le creemos? ¿Eh? ¿Le creemos? Sí Go, go, go ¿Cuál es tu nombre? Jared ¿Un secreto que nos quieras contar? Eh, soy gay ¿Eres gay? Sí Guau No puedo creerlo No me lo esperaba ¿Lo saben todos? No Ahora ¡Lo saben! ¿Cómo andas? Bien ¿Cuál es tu nombre? Mateo ¿Qué secreto tienes que nadie sepa? No sé Que soy gay ¡Qué impactante noticia! Ay, Dios mío ¿Por qué no me preparaste para esto? Ya van dos Ya van dos que sacamos del clóset Bueno, no Si saben que soy gay Es que no sé qué contar Eh, esto es trampa ¿Cuál es tu nombre? Ariane ¿Qué secreto tienes que nadie sepa? ¿Secreto, secreto? Secreto, secreto Que le robé dinero a mi hermana ¿Por qué? Doscientos pesos Ya sabes, ven, pégale Dale un zap No manches, no Hola ¿Tu nombre? Arturo ¿Un secreto tuyo que nos quieras contar? No, ni uno Eso fue muy fácil ¿Y tú? Amo a mi ex Amo a tu ex Yo también Yo te conozco Extraño a mi ex de hace un año F en el chat F por ellos Vámonos por otro ¿Tu nombre? Darian ¿Un secreto que nos quieras contar tú? Bueno, malo Una vez me besé con esa niña ¿Con cuál? Con esas Esos tres ¡Hostia! Por si no sabían, ahora saben Sinceramente, no tengo ningún secreto Soy demasiado santo A ver ¿Me creen? No Laila Una vez en un examen estaba con el teléfono preguntándole a Google y se escuchó la respuesta para todo el salón ¿Este es tu ídolo? El mío sí A ver, en nuestros guardaespaldas, vente ¿Cómo te llamas? Sergio ¿Qué secreto tienes que tus papás no sepan? Nada, no sé, no he tenido ni un secreto yo Síguenos cuidando pues, hace muy buen trabajo ¿Un secreto que nadie sepa? Estoy quedando con varias muerdas ¿Cuántas? Tres Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me llamo Christopher, pero díganme el grillo ¿Sabe por qué me llamaron un grillo? No Por imaginarme en la cabeza de un grillo Digo, en el cuerpo de un grillo Un secreto que no le has dicho a nadie en tu vida Es que casi todos los comparto ¿Dónde? Nada, con mi grupo de amigos, tampoco Pero aquí también Ah, ya que somos amigos de chiquito Mi papá me decía que era r*** Le pregunté a mi papá Oye papá, ¿por qué ese niño está más negro que yo? No, mi papá se rió y ya nos fuimos a la casa Ya, es todo Suscríbanse a Memes TH YouTube Victoria Loera 16 En Facebook Síganla Anduve con un chavo que tenía 24 años y tuvimos relaciones ¿Tú cuántos tienes? 15 ¡Al bote! ¡Al bote! ¿Qué onda amigo? ¿Cómo andas? ¿Cómo te llamas? Ernesto Ernesto, ¿qué secreto tienes que no le hayas contado a nadie? Que según esto Engañé a una novia Con otra persona que me conocí ese mismo día Yo diciendo que no fue cierto Pero según ellos sí ¿Fue cierto? Digamos que sí Me llamo Sergio ¿Un secreto que nunca has contado en tu vida? Ay no, tengo como 10, a ver, espera, déjame, pienso en el mejor Uno más fuerte, que digas, uff, eso estuvo muy intenso Es que una vez fui a una cantina en Durango Y le di unos besos a una señora y nadie sabe que se los diga Es que estaba borracho No, es un secreto porque mis amigos no se enteraron Pero me dio mucha vergüenza y No, sí, pero La señora se dijo Al otro día me di cuenta y sí me arrepentí un poquito Porque ya la vi así como que Y no era señora Oh, Maite Un secreto muy oscuro que hayas tenido Engañar a mi ex con su hermano Engaño a su ex con su hermano Eso no me lo esperaba Y este fue el final del video Espero que les haya gustado Y si no olviden dar like y suscribirse Y espérenos porque vamos a estar subiendo más videos de este tipo Bye But if I lay down and I play dead And I stay dead Baby you'll get Sick of being a monster Out of my head Under my bed Think you're something